Y por terminar la cadena, nos vamos con las cadenas de televisión. Nos acompañan en la mesa tanto una cadena pública como una cadena privada y me gustaría que nos dieran cuál es su visión de esta televisión del futuro, de esta televisión accesible para todos. En primer lugar, José Díaz Fernández Arguelle, que es el subdirector del teletexto y de subtitulado en Radio y Televisión Española, nos va a hablar de cómo producir contenidos accesibles en televisión y cómo emitirlos, cuando quieras, Pepe. Ya sabes, quince minutillos. Muchas gracias. 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 La tecnología no está conmigo. Los tres focos fundamentales para nosotros, lógicamente, es el subtitulado, por un lado, evidentemente, parece que no lo conseguimos, ¿no? Por otro lado, la audiodescripción y, por otro lado, la lengua de signos, tal como marca la ley. Y nosotros ahí tenemos un mandato claro. Entonces, estas tres palancas son las que impulsan nuestro trabajo diario, evidentemente. La tecnología de la subtitulación, evidentemente, es la más madura de las tres, la que más implantada está ahora mismo, tanto por cualquiera de los dos canales, por el teletexto, a través de las páginas 888 y del DVD, desde que tenemos televisión digital. A pesar de que ya tenemos el 100% de televisión digital, ya que hemos tenido un apagón de la televisión analógica, es mucho, son muchos, sé que son muchos los usuarios que aún siguen utilizando teletexto porque resulta más confortable, porque la caja negra les hace más fácil la lectura del subtitulado, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la producción, de las herramientas, pues, lógicamente, trabajamos en grabados, pero también, y luego les hablaré más extensamente, de la necesidad de impulsar los directos y por qué. Y también los tratamientos de guiones y conseguir automatizar al máximo todos esos servicios para poder ir haciendo frente a los requerimientos que nos está haciendo, lógicamente, la ley. La televisión española ha estado vinculada de siempre, como anteriormente Castillo nos decía, está siempre obligada al tema de la accesibilidad y en el mandato marco de la ley de la radio y televisión pública queda claro en ese artículo 17. Estamos obligados a atender las necesidades de las personas discapacitadas, tanto de las personas ciegas como de las personas sordas, a través de esas tres herramientas que ahora habíamos dicho. Y creo que lo hemos venido haciendo, es decir, en 21 años, ahí está un poco el ejemplo, desde el año 1990, que fue la primera emisión de subtitulado, hemos ido acumulando horas, ahora estamos casi en las 25.000 horas y sumamos también las emisiones que hacemos de subtitulado hacia Europa. A través del canal internacional, con lo cual quiere decir que tratamos, sin conseguirlo, evidentemente, pero tratamos de cumplir los objetivos que nos marca la ley. Y ahí tenemos un compromiso. Pero creo que todas las televisiones lo están haciendo también. A ustedes siempre, insisto, les parecerá insignificante o les parecerá poco, pero yo creo que todos los grupos de televisión, ahora mismo, incluso antes de la ley, ya estaban subtitulando, ya estaban realizando una gran labor. Desde el punto de vista de subtitulación, también simplemente por repasar, y ya se ha dicho antes, bueno, estos son, digamos, nuestros objetivos. Esto es lo que nosotros tenemos que cumplir, que lo estamos cumpliendo de aquella manera, es decir, estamos tratando de conseguirlo en todos los canales, pero no es fácil. Les aseguro que es una tarea que no es fácil. Nosotros también nos habíamos marcado, en algunos casos vamos superando la ley, en algunos otros no conseguimos del todo superar esos puntos, esos ratios que nos está marcando la ley. Como una de las dificultades para cumplir, dirán ustedes, ¿y esto qué es? Bueno, una de las dificultades para cumplir justamente esos ratios de subtitulación es la configuración de las parrillas de televisión. Esta es, por ejemplo, la parrilla de la 1. Solamente quiero que se fijen en dos colores. El rojo son los programas que se hacen en directo y el azul son los programas que hacemos grabados. Hacer los programas grabados, que era lo que veníamos haciendo en un principio, es relativamente fácil. Es decir, relativamente fácil, es costoso, pero es relativamente fácil. Lo más complejo es cubrir tantas horas de emisión, si ven ahí prácticamente desde las seis y media de la mañana, tenemos programas en directo en Televisión Española. Más del 40% de la programación de la 1, de nuestro programa, digamos, de nuestro programa estrella, de nuestro canal estrella, es en directo. Y eso significa que tenemos que utilizar tecnologías de rehablado, de estenotipia, para poder hacer frente a toda esa programación subtitulada. Lo mismo ocurre en la 2, como ven, ya la programación en directo es mucho menor, pero en otros canales, como el canal 24 horas, un canal de noticias, es prácticamente todo en directo. Esto es lo que estamos subtitulando ya. En el canal Teledeporte también el directo es prácticamente el 50% de la programación. El canal, sin embargo, es un canal donde todo es grabado y nosotros estamos haciendo no lo que marca la ley, sino el 100%. Y, afortunadamente, hemos recibido premios por ello, de lo cual estamos muy orgullosos y lo agradecemos, tanto al Festival de León como a AECI, que nos ha premiado recientemente. El canal 24 horas, el canal clan, dirigido a niños y jóvenes, que, como decimos, subtitulamos. Pero es relativamente más fácil hacer esto que seguir subtitulando canales, como, por ejemplo, aquí, en este caso, el Internacional. Empezamos a subtitular en directo porque, para cumplir esos índices de subtitulado que nos marca la ley, tenemos que subtitular en directo, con todos los inconvenientes, con todas las dificultades técnicas que ello tiene, con todas las críticas que recibimos. Pero creo que estamos obligados a hacer esa subtitulación en directo. Empezamos en el año 2009, unas 700 horas. En el 2010, hemos quintuplicado el número de horas que hemos emitido en directo. Yo creo que este año multiplicaremos por tres las que hemos hecho en el 2010. Estaremos en torno a las 8.000, 10.000 horas en directo, para hacer frente a esas necesidades que marcábamos antes. Entre las intenciones, lógicamente, seguir mejorando ese rehablado, que, como digo, sabemos que tiene dificultades, tenemos problemas de sincronización, tenemos problemas de errores en pantalla. Hay que buscar la calidad, como decía nuestra gran jefa anteriormente, pero no se puede conseguir todo al mismo tiempo. Es decir, ahora estamos en una fase de crecimiento, todas las televisiones, estamos tratando de implementar nuevos sistemas de subtitulado y vamos a tratar, lógicamente, de mejorar. Pero todo al mismo tiempo va a ser un poco imposible. Así que les pido, por favor, que sean comprensibles con nuestros errores, con nuestra falta de sincronías, en algunos casos, etcétera. Pero también es, por otra parte, que el Estado del Arte no lo permite. Es decir, ahora mismo los programas de televisión en directo, por un lado, son programas muy ágiles, no es como, sin menospreciar el magnífico subtitulado que tenemos ahora mismo en esta sala, pero se habla en televisión, en los programas, los presentadores piensan que si hablan despacio los programas son aburridos. Por lo tanto, están hablando en ocasiones en torno a las 250 palabras por minuto, cuando en subtítulos solo somos capaces de leer 150 palabras por minuto. Entonces, eso es una dificultad que obliga a interpretar lo que se está diciendo en el plató y eso, lógicamente, a veces, a algunos colectivos no les gusta porque piensan que estamos censurando parte de la información. Pero son limitaciones del medio. Por otra parte, aquí contemplamos también que hay una pequeña, un pequeño delay en la aparición de los subtítulos. Muy pequeño, porque lo hacen muy bien. Pero es cierto que también esta forma de subtitular, que por otra parte la norma UNE no permite en España, es decir, sacando palabra a palabra, sino que tenemos que sacar los párrafos en bloque, eso la sincronización la perjudica y estamos teniendo delays en torno entre los 6 y los 12 segundos. Sé que esto es lo que más enfada a nuestros usuarios del subtitulado, pero el estado del arte no permite hacer otras cosas. Vamos a tratar de buscar otras soluciones, pero es uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo. Aquí les muestro un ejemplo, digamos, de una estructura normal de subtitulado de un programa, un programa en directo. Ana Blanco es la presentadora más rápida del mundo, puede pronunciar 290 palabras por minuto. Con lo cual, imagínese lo que es su titular, Ana Blanco, con la voz. Y en la presentación, digamos, este es un esquema. Nosotros, para tratar de buscar esa sincronización, estamos trabajando con INTECO, justamente en un proyecto que creo que podría dar buenos resultados. Y es tratar de conseguir una sincronización local en el propio set of box. En el sentido de que aquellos paquetes de subtitulado que llegan al set of box, lógicamente llegarán con retraso, pero existiría la posibilidad de retrasar el audio y el vídeo, tal como se hace un poco con la funcionalidad Time Shift, es decir, tratar de retrasarlos hasta el momento en el que llega el paquete de, digamos, subtítulos. De esta manera, localmente, el propio usuario, con un terminal que sea bastante funcional, es decir, con dos teclas, podría sincronizar más o menos, tratar de conseguir sincronizar esa emisión en directo. Porque, como saben, las emisiones en grabado están plenamente sincronizadas al frame con el audio y con el vídeo. Bueno, esta es una solución en la que estamos trabajando, como digo, con INTECO y que puede que alumbre algún fruto a lo largo de este año. Otros temas y otras palancas en las que nosotros también tenemos interés, pero donde tenemos que reconocer que vamos un poco más retrasados, aunque no en lengua de signos. Lógicamente, para transmitir lengua de signos hay dificultades tecnológicas, afortunadamente superadas por la televisión digital. Aquí también trabajamos con INTECO y luego les contaré y otras entidades cómo tratar de buscar soluciones en este sentido. Cómo, un poco en la línea, lo que decía en nuestra primera conferencia antes, ese on-off, tratar de conseguirlo, pero de otra manera. Y, sobre todo, aprovechando las últimas posibilidades que ya nos ofrece, sobre todo la tecnología HDD-TV, es decir, la posibilidad de incorporar no solamente la recepción a través de la TDT, sino también ese mismo terminal conectado a Internet y por ahí generar un canal en el que nos pueda llegar la lengua de signos. Lógicamente, la lengua de signos nosotros tenemos ahora mismo, desde hace ya muchos años, en programación, todas las semanas, el programa en lengua de signos, que trata de recoger un poco, o trata de ser una revista, de los hechos más importantes de la semana dirigido al público específico de las personas que utilizan las lengua de signos. En intenciones, bueno, lógicamente cumplir con los objetivos que nos marca la ley, que nos cuesta trabajo, hemos de reconocerlo, pero tenemos que conseguirlo. Y respecto a colaboración con entidades, INTECO, seguimos trabajando con ellos, pero también con CESIA, con universidades, como la Universidad Politécnica de Madrid, como la Universidad de Zaragoza, con todos ellos tratamos de buscar soluciones que podamos mejorar este tipo de servicios. En este sentido, como digo, con INTECO, estamos trabajando, y en él participan también TV3 e Investronica, un proyecto para tratar de habilitar un canal de lengua de signos en el que podríamos sumar a aquellos televisores que tengan esa capacidad, es decir, o aquellos descos que tengan esa capacidad, es decir, la posibilidad de conectarse, por un lado, a la TDT y, por otro lado, a Internet. De esta manera, nosotros podríamos estar ofreciendo, como ven ahí esa doble pantalla, creo, no sé si se ve muy bien, en la pantalla inferior, el intérprete de lengua de signos incorporado a la pantalla. Y, además, sería el usuario quien decidiría el tamaño de esa ventana. Uno de los grandes problemas que tenemos con la lengua de signos es que, a veces, los usuarios de la lengua de signos realmente sufren al utilizar, cuando utilizamos pantallas tan pequeñas. Esa capacidad de poder ellos mismos decidir cuál es el tamaño más adecuado para seguir la lengua de signos, yo creo que va a ser muy confortable, porque, sobre todo, en los grandes debates del Estado de la Nación, o cosas por el estilo, que son tan largos, realmente, yo sé que ellos tienen grandes dificultades para seguirlos, porque, lógicamente, es muy costoso el seguirlo. Bueno, y ya, en cuanto a descripción, que, digamos, es donde nosotros nos sentimos un poco más flojos, hemos de reconocerlo, ahí, lógicamente, también estamos colaborando con Inteco, con CESIA, con otras entidades, en la línea de mejorar nuestras emisiones. Ahora mismo, en el aire, nosotros tenemos, lógicamente, el programa Cine de Barrio, en el que, todas las semanas, emitimos una película audiodescrita. Pero tenemos, lógicamente, que ampliar esa programación a otras bandas, y también llevarlo, lógicamente, a más canales. Reconocemos que esto es, en este momento, un poco costoso, pero que estamos tratando de conseguirlo. Bueno, esto es todo lo que quería decirles. Supongo que luego, en el debate, podremos hablar de nuestras deficiencias y de cómo tratamos de mejorarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, José. Son muchos años ya de colaborar, así que hemos llegado ya del José al Pepe rápidamente. Realmente nos ha hecho una breve visión de cuáles son las dificultades que supone para una televisión, con un amplio contenido que ha puesto en rojo de directos, supongo que por la dificultad que eso conlleva, en llegar a los límites que va a marcar el entorno legislativo y que realmente es lo que procurará una televisión accesible en el año 2013. Es cierto que, como ha apuntado aquí al final, hay oportunidades tecnológicas, como las televisiones híbridas, que nos van a permitir mejorar no solamente las prestaciones, no solo mejorar la interactividad, sino que además aumentar la demanda y los servicios de accesibilidad en función de la personalización que esta televisión híbrida puede dejar para los propios usuarios. Yo creo que ha sido muy interesante y que nos puede dejar algunas pinceladas para que después, a continuación, podamos trabajar.